Hola amigos, vamos a continuar pintando a Neymar Pony Ya habíamos hecho el video de cómo dibujarla, así que les recomiendo que lo vean, les dejaré el enlace Bueno, vamos a empezar pintando todas las partes que van de color negro, todos estos agujeros Rápidamente, que son muchos Tiene bastantes por todo el cuerpo Ahí si les gusta Five Nights at Freddy's y si lo han jugado alguna vez Aquí estamos los agujeros de las orejas, ahorita vamos con los de la cara Toda esta parte está de color negro también Aquí tiene un gran agujero, un gran golpe Este animatrónico, uno de los más queridos por los fanáticos de Five Nights at Freddy's A Bonnie, en este caso Neymar Bonnie Recuerden que ahí dice All Bonnie, Bonnie normal Les dejaré todos esos enlaces para que puedan ver esos videos Bueno, vamos a quitar la nariz también de negro Y va tomando vida Neymar Bonnie Y en mi nuevo canal, Dibu Pablo Funko Pod, si no lo conocen Los invito por favor a que se pasen por allá En la descripción les dejo el enlace a mi nuevo canal Dibu Pablo Funko Pod, ahí haremos solo personajes Funko Pod Ahí también hice a Bonnie, versión Funko Pod Bueno, vamos a pintar la boca teniendo cuidado de no pintar los dientes En el fondo de la boca Listo Aquí en el mentón también tiene otros agujeros Les voy a dar la cara Para terminar con el color negro En el cuerpo Bueno, en el canal he hecho muchos dibujos de Five Nights at Freddy's He hecho a Pistet Freddy A Freddy normal A Freddy Funko Pod A Foxy normal A Neymar Foxy A Funtain Freddy A Funtain Bonnie también Recuerden que hay una lista de reproducción En el canal de personajes de Five Nights at Freddy's Para que la puedan ver Esta parte también es de negro A Spring Track Uno de los personajes más difíciles de dibujar de Five Nights at Freddy's A Neymar Mangle también También muy difícil A Letty A Puppet A Puppet Que es el medio más famoso de Five Nights at Freddy's Entre otros que no me acuerdo En este momento A Ballon Boy Lo hice hace poco también Vamos a utilizar el brazo derecho Los agujeros del brazo derecho Y el brazo izquierdo Ya casi vamos a terminar con todas las partes que van de negro Ya casi vamos a terminar con todas las partes que van de negro Vamos con la pelvis Tienen bastantes detalles La de Marboni Bueno si es primera vez que estás viendo un video en el canal Suscríbanse Activen la campanita para que no se pierdan ningún video que suba Todos los días En el canal hay más de 780 videos De diferentes personajes De Slendytubbies es lo que más hay Son los personajes principales De Five Nights at Freddy's De Sony De Valve is basic De Happy Tripiance De Dragon Ball Z De Bendy and the Imaging Bueno entre otros que en este momento no recuerdo Muchos videos, muchos personajes Vamos a ver Listo Vamos ahorita con los detalles que van de color Gris Claro Esta parte de acá del pecho Tiene Una gran herida o aguquero que tiene acá en el pecho Para una repasada Ustedes en sus casas Lo van a pintar mucho mejor que yo Vamos a pintar los dedos Las garras Listo Yo creo que Ay Ahorita vamos a pintar El interior de las orejas Lo voy a pintar con un gris plateado Lo voy a hacer de manera suave para que no haya quedado tan oscuro No sé No sé, me pareció apropiado hacer este color No sé ustedes que opinan Si este color sí Si es el apropiado para esta parte Y la zona de la boca también Acabo de ver que me faltó una parte de negro en la cara Y ya voy a pintar Y ya voy a pintar Me gusta mucho esa canción Nos gusta la música Digo amigos Comenten Me falta pintar Esta parte El borde de la boca también de negro El borde de la boca también Y ya voy a pintar Y ya voy a pintar Listo ya solamente nos faltaría el color principal vamos a pintar el corbatín de color rojo es importante pintar el corbatín listo aquí también nos faltaba pintar de negro este agujero listo, ahorita sí vamos a pintar vamos a pintar unas partes que van de gris oscuro con esta bolita acá del hombro dos uniones listo, ahorita se solamente nos falta pintar el color principal ya elegí un azul plateado para pintar a Neymar Bonny no sé si a ustedes les parece que este sea el color correcto si no pues comenten ya que en sus diferentes transformaciones Bonny cambia de color de violeta a azul por ejemplo Toy Bonny es como un azul un azul vivo entonces cambia bastante de colores en sus diferentes transformaciones me pareció que este color estaba bien cool para Neymar Bonny ya casi terminamos con la cara una repasada y este color azul plateado es metálico, es Norma, marca Norma ahora vamos con el cuerpo ya casi terminamos digo amigos espero les guste como quedó así que un gran like por favor mínimo 50 likes para hacer más personajes de White Nights at Freddy's ahorita el brazo derecho eso es horror game quizás esto también en realidad virtual doblemente tenebroso en realidad virtual a la izquierda casi vamos a terminar digo amigos paciencia este dibujo tiene muchos detalles por eso decidí dividirlo en dos videos porque como ven es un dibujo con muchos detalles así que si lo hubiera hecho en un solo video dibujarlo y pintarlo que se hubiera demorado más de 20 minutos casi media hora yo creo vamos a terminar aquí con las manos con los dedos y ya vamos con la última parte que son las piernas y ya vamos a terminar yo amigos con este hermoso dibujo de Nightmare Bunny de White Nights at Freddy's compartan con sus amigos que son fanáticos de White Nights at Freddy's y dibujenla y suban el video para que yo también lo pueda ver esto digo amigos estamos oficialmente finalizando hemos terminado con Nightmare Bunny no les haya gustado digo amigos nos vemos en un próximo video bye digo amigos no les haya gustado Gracias.